¿Qué pasa si una persona solo ha cotizado en toda su vida a pensión 7 años? ¿En ese caso tiene derecho a que ese dinero se lo devuelvan si ya no va a cotizar más? ¿Qué trámites debe realizar? Bueno, mire que las preguntas son interesantes en el sentido de que le puede pasar a cualquier persona. Es decir, puede ser que una persona haya cotizado durante 7 años al sistema pensional y el resto de su vida laboral no lo haya hecho. Pueden haber infinidad de situaciones particulares. Algunas se me vienen a la cabeza y es que puede ser que una persona no haya estado en Colombia o no haya estado trabajando durante X cantidad de años, no haya estado en el régimen contributivo, sino que esté en el régimen subsidiado, ¿cierto? Y la persona haya cotizado al sistema durante 7 años nada más. Miren, la respuesta sería, tratándose del régimen de prima media, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de que esa persona o ese trabajador o ese afiliado realice una solicitud a Colpensiones para efectos de una indemnización sustitutiva. Ahora bien, en el caso en el que se encuentre afiliado al régimen de ahorro individual con prestación definida, en ese caso podría el trabajador o el afiliado o la persona que haya estado afiliada solicitar la devolución de saldos de ese dinero que ha sido cotizado al sistema bajo ese régimen de ahorro individual. Ahora, la otra parte de la pregunta es, ¿tiene derecho a que ese dinero se le devuelvan? Como lo veníamos viendo, pues ya vimos que sí, sí tiene derecho a que le devuelvan el dinero. Primero, en el caso de ahorro individual, incluso con intereses, en el caso del régimen de prima media, no tenemos la posibilidad de que se le entreguen con intereses, sino que le van a entregar es una suma producto de una, digamos, una fórmula aritmética, como lo hemos venido hablando ahorita, un cálculo aritmético donde Colpensiones entrega una parte del dinero, pero, como su nombre lo dice, es una indemnización, no es la devolución de saldos, como es el caso del régimen de ahorro individual, ¿vale? La pregunta es, ¿qué trámites deben realizar? Esa es la otra parte de la pregunta. ¿Qué trámites debe realizar? Bueno, pues los trámites que debe realizar es, debe hacer una solicitud formal al fondo de pensiones que administra las cotizaciones que ha hecho al sistema de la seguridad social. Normalmente, los fondos de pensiones tienen establecidos unos formatos, unos formularios que se deben diligenciar, y las personas, lo importante es que se acerquen a las entidades que administran los fondos de pensiones, o mejor dicho, las cotizaciones a pensión, y soliciten de esa manera la devolución del dinero, en el caso del fondo de ahorro individual, que devuelvan la totalidad del dinero más los rendimientos, y en el caso de los fondos públicos, o del fondo público, mejor dicho, en el caso de Colpensiones, que hagan la devolución o que hagan el pago de la indemnización sustitutiva a través del formulario que tiene Colpensiones.